Comisaría Segunda, el día domingo 28, se registró un hurto en grado de flagrancia. Se recibe llamado telefónico a hora 0640 al 101 por parte de una persona que se identifica como Pereira Luis Enrique, dando cuenta que en su domicilio, ubicado en el barrio Padre Inestar, al llegar a la vivienda había sorprendido a una persona que le estaba sustrayendo un televisor marca Sony de 43 pulgadas. Por ese motivo lo demora al salir de la vivienda ya en la vereda de la casa. De inmediato se llega a personal policial y procede a la aprehensión de esta persona que posteriormente no quiso, en primera instancia, no quiso brindar información de sus circunstancias personales. No obstante, luego se determina a través de los familiares que presentan la documentación correspondiente que se trataba de un menor de edad de 16 años. No obstante, se labran las actuaciones de rigor por el supuesto delito de hurto en grado de flagrancia con las directivas expresas del señor juez de instrucción en turno, doctor Marcelo Carrizo. ¿Cómo se encuentra este menor dentro de la vivienda? Lo encuentra en el interior de la vivienda, se intenta dar la fuga y lo demora el propietario en la vereda de la casa. Únicamente lo demora, no lo golpea, ¿no? Lo demora, presentaba esta persona, manifiestan que al llegar el personal policial presentaba una lesión visible en la cara, en la parte de la frente. No obstante, fue trasladado, fue examinado en el hospital, donde se le hicieron las curaciones respectivas. Todo ello con conocimiento del juez y posteriormente, como le digo, se practicaron el resto de las diligencias en el lugar, inspección ocular y demás tareas. ¿Qué lesiones, cómo se habrían hecho? No, el personal policial al llegar no puede determinar cuál es la procedencia de estas lesiones. Bueno, ya cuando llega el personal policial, este sujeto o este menor ya presentaba las lesiones visibles en el rostro. Este menor de inmediato fue el dado a sus padres. ¿Ya tiene antecedentes este menor? Respecto a los antecedentes, eso es un trámite que se realiza a través de la oficina correspondiente, se aguardan los resultados. Y posteriormente, ya habiendo corroborado la minoría de edad y hacer este tipo de delito, conforme así lo faculta la ley, obviamente el juez ha ordenado la entrega a sus progenitores. ¿De acuerdo a la herida que presentaba el menor, se le tomaron declaraciones o el mismo? Sí, eso ya queda bajo las directivas del juez y en la oficina de sumario de la comisaría segunda se labran las actuaciones con respecto a todas las declaraciones, tanto del menor e incluso la presentación legal del damnificado. ¿Este menor se iba dando la fuga con algún objeto? ¿Este se iba dando la fuga con algún objeto? ¿Había sustraído un televisor de 43 pulgadas, detenido de inmediato, demorado de inmediato por el propietario? ¿Es de buena constitución física entonces, menor? Sí, seguramente porque este objeto, este televisor es de dimensiones bastante... ¿Qué opinión le merece a ustedes como efectivos policiales justamente la zona de muchos vecinos de tomar esta medida de justicia por mano propia, justamente encontrando un ladrón dentro de la casa? Bueno, no, no, obviamente en este caso no podemos determinar si esta persona habría lesionado o al menos no, pero bueno, nosotros actuamos, desde que se llega al lugar se tiene que actuar y si se ha procedido en alguna, con alguna circunstancia con el menor, se le da conocimiento al juez, el juez es el que nos va a ordenar a nosotros las medidas a seguir en este tipo de casos. No obstante eso es un delincuente, la propia es violable. Exactamente. ¿Los padres del menor presentaron algún tipo de denuncia? No han presentado denuncia, no hay registrada denuncia al respecto.